Los equipos necesarios son Máquina de los ángeles Esferas de carga Balanza Horno Tamices número 4, 8 y 12 Se obtiene la muestra y se la clasifica como se establece en la norma. Para este caso, se usará la muestra tipo D, la cual es aquella que pase del tamiz número 4 y que se retenga en el tamiz número 8. La norma nos explica que se deberá usar 5.000 más menos 10 gramos de muestra. A continuación, se lava la muestra para después secarla en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta obtener una masa constante. Se colocará la muestra en la máquina de los ángeles. Este es un equipo utilizado para determinar el porcentaje de desgaste de los agregados. Consta de un cilindro hueco de acero dispuestos de forma horizontal con sus extremos cerrados y está provista de una abertura por la cual se introduce y se extrae la muestra, en la que se colocará la carga masiva y el material de ensayo, el cual gira a una velocidad constante de entre 30 y 33 revoluciones por minuto durante 500 revoluciones. En este caso, se realizarán primero 100 revoluciones para posteriormente realizar las 400 siguientes. Información valiosa se puede obtener a las 100 revoluciones, ya que entre esta y las 500 revoluciones no debe exceder el 20% de desgaste. Una vez introducida la muestra, se procede a colocar las cargas, las cuales nos permitirán continuar con la práctica durante las primeras 100 revoluciones. Aquí se observa el proceso de cerrado de la tapa para evitar el desperdicio de material. Una vez concluidas las primeras 100 revoluciones, se descarga el material de la máquina haciendo una separación previa del material y las cargas para después pasarlas por el tamiz número 12. La pérdida después de las 100 revoluciones debe determinarse mediante tamizado en seco del material sobre el tamiz número 12 sin lavado. Cuando se haga esta determinación, tenga cuidado de no perder ninguna parte de la muestra. Después, devolver toda la muestra incluyendo el polvo de fractura a la máquina de ensayo para las 400 revoluciones finales. Una vez obtenida la masa, se procede a introducir la muestra nuevamente en la máquina de los ángeles, para proseguir con las 400 revoluciones faltantes. Se cierra la máquina para poder continuar con el ensayo. Una vez terminadas las 400 revoluciones, se abre la máquina para poder continuar con el proceso del ensayo. Cuando la máquina finalice su ciclo, se retira la tapa y la muestra. La muestra final es lavada y pasada por el tamiz número 12, para después ser secada en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, hasta obtener una masa constante. Se lava la muestra para posteriormente ingresar al horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, hasta reducir a una masa constante. Se calcula el porcentaje de pérdida donde C es la masa original de la muestra y Y es la masa final.